hola amigos de youtube esta vez les traigo un video de como liberarse de algunas cosas alguna vez te has preguntado porque estas solo a lo mejor este video te puede ayudar porque a lo mejor te amarraron los caminos y tu no sabes ya encendí una vela en el pasado de abre caminos ahora voy a encender una vela de las 33 esencias a ver si esta funciona más que la otra veladora para que active todas estas cosas pero lo primero lo primero voy a rezar un padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga hacia nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo el pan de cada día dándolo hoy y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal esta veladora activa muchas cosas este te pido dios que se activen todas estas cosas dios mío en tu nombre todo poderoso preciosísimo porque yo lo que quiero liberarme más es la cuestión del amor porque no he encontrado pareja este y quiero compartirle este momento a mis seguidores de youtube este si les gusta este vídeo dale un like ok esta veladora este activa estas cosas a ver si se alcanza a apreciar por ahí muy bien ahora se las voy a leer utilice esta veladora con mucha fe para obtener los siguientes beneficios abre las puertas abre caminos buena suerte suerte rápida sígueme lluvia de plata lluvia de oro llamadera pega pega amor amor desaladera descruzadera descruzadera destrancadera saca lo malo quiereme riqueza lotería dar la mano negocio fortuna ámbar Cariaquito, morado, venamí, atracción, imán, arrasa con todo, abundancia, vencedora, éxito, triunfo, logro, fuerza, dinero En nombre de Dios Todopoderoso se active todas estas cosas que para lo que sirve esta veladora Que se active en el nombre de Cristo y de Dios Todopoderoso porque me han fregado toda la suerte Con hechicería, magia negra, vudú, me enterraron en el panteón, en la casa, me hicieron un altar Que se rompa todo eso, que quede liberado yo de esas cadenas, de esas ataduras Me salaron los caminos, me los amarraron, me echaron hechicería, brujería En nombre de Dios Todopoderoso todo eso queda anulado ya para siempre En nombre de Cristo Todopoderoso Ahora voy a pasar a encenderla Después les voy a decir los resultados a mis amigos de Youtube Ya encendí la de abrecaminos y siento que si me liberé Ya hice unos baños de sal con ruda Sal de grano No me acuerdo los otros dos ingredientes Este era albácar Y el otro es este romero Ok Y si no dije bien los ingredientes después se los digo para que se hagan un baño con ese este Con ese Pues con esas este hierbas en agua caliente Este Como una cocción ahí Como especie de té Después se los digo Ok Voy a proceder a encender esta veladora Amigos de Youtube En nombre de Dios Todopoderoso Incluso huele muy bonito esta veladora No son caras Ok En nombre de Dios Todopoderoso enciendo esta vela Pues espero que les haya gustado amigos de Youtube Si les gusta este video denle like Y si les gusta este video denle like Y si les gusta este video denle like Y si les gusta este video denle like